Para instalar tomas de voz y datos introducimos el cable RJ45 desde nuestro punto A hacia nuestro punto B. Hacemos las conexiones en nuestra primer toma de voz y datos. Quitamos el aislante principal del cable. Separamos los pares de cables y cortamos el plástico guía. Hacemos las conexiones dependiendo si es la configuración A o la configuración B. Yo en mi caso usaré la configuración B. Coloco los cables a su terminal correspondiente y con ayuda de una herramienta de inserción de impacto los ajusto a las terminales, cuidando que la parte de la cuchilla quede por la parte de afuera del conector. Cortamos el excedente de cable. Colocamos el plástico protector y montamos el módulo. Hacemos exactamente la misma conexión para la segunda terminal. Ahora revisamos su funcionamiento con ayuda de un probador de cable de red. Este probador nos ayudará a detectar algún falso contacto o cables cruzados. Si las luces se encienden de forma coordinada y en el mismo orden, significa que nuestra conexión es la correcta. Saludos.